Con 25 votos a favor y 16 en contra, el Consejo de Bogotá aprobó el presupuesto más grande de la historia en la ciudad. Estamos hablando de 17.3 billones de pesos. La votación en las bancadas estuvo dividida, salvo en la de cambio radical, que no estuvo de acuerdo con las cuentas. Las partidas del presupuesto más altas para el próximo año son educación con 3.3 billones de pesos, salud con 2.2 billones, movilidad con 1.4 billones e integración social con 1.2 billones de pesos. En el debate, además, el alcalde recibió el aval para negociar con la nación la firma de un documento COMPES con respecto a la financiación del metro y un paquete de obras, dentro de las que se destaca el tren de cercanías y también la troncal de Transmilenio por la Boyacá.